chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a desbloquear por fin al titán taladro que para mí ha sido la misión más difícil hasta ahora y pues estaba muy fácil encontrar la pieza que me faltaba le damos en pues activamos el titán drill man aquí está le damos en comenzar y buscamos sus piezas la primera chicos está ya que activada la primera pieza del titán drill man y está por acá le damos en forma que en la casita y nos vamos hacia la casa claro que sí chicos y miren por aquí en el comienzo chicos encontramos esta pieza ver cruzamos por acá nada más por aquí nos centramos por aquí debe estar por aquí está chicos miren nada más que me han trolleado o qué valor a cómo no quiere saltar a este amigo porque no quiere saltar titán camaraman chicos no quiere saltar así que me voy a convertir en uno mediano vale y me convierto en el cámara bruto que está por acá ojalá que con éste sí pueda ver vamos por acá ok vale ok no chicos es muy pequeño aún y encima no quiere saltar aquí está si santo sí pero no entonces rápidamente nos convertimos hay no en este no en este en el art speaker man que él puede volar creo aquí está ahora sí saltamos aquí está no puede ser chicos visto otro rato como la restora aquí está ahí no ya lo tenía ya aquí está perfecto por fin por fin aquí está ahora tenemos que tener cuidado de no movernos mucho aquí está lo recogemos la primera pieza chicos que no puedo creerla aquí está por fin por fin lo conseguimos tenemos ya fuera casi en la primera una de cuatro claro que si amigos aquí está no quiere mostrarme aquí es ahora tenemos que buscar el core el core de drillman chicos perfecto vámonos por esa parte que estoy muy apurado y muy bien chicos esta pieza ahora por la que vamos a ir creo que ha sido la más difícil por eso nadie podía subir el vídeo y está por acá nos vamos hacia mapas y vámonos hacia la golden city claro que sí compañeros ok vale ahora creo que voy a aparecer de cámara man de nuevo pero no importa porque me voy a convertir en uno que vuelve a ver uno que vuelve rápido y si este de acá perfecto vale ahora sí ahora que estamos por acá saltamos con el helicóptero con cuidado que ya que está saltamos despacito y volamos y miren nada más estoy por la parte de acá la cuchara de atrás justo por este edificio naranja ok y nos volteamos a la derecha viendo estos edificios y por acá tenemos que irnos de frente casi casi hasta chocar por acá miren por aquí está nos vamos por acá con cuidado me acá ya no se puede así que giramos a la izquierda vale por acá de frente hasta el tope y luego por acá chicos vamos a meternos justo por este lado de acá miren aquí está chicos entre estos dos edificios naranjas vamos a convertirnos ahora en titán bueno ya en la chica televisor porque titán aquí está y bajamos ok vale aquí está me convertí y miren ya estoy aquí abajo lo ven ahora tenemos que entrar a este edificio que se puso cargando vale ojalá que me funcione aunque creo que no está funcionando lo ven está medio bugeado así que ahora tenemos que hacer la teletransportación y tratar de teletransportarnos adentro y esto nos hemos dado cuenta gracias a mastermind que lo atrás lo ha transmitido en su canal de discor así que vamos a ver por acá parece que había algún tipo de error miren lo ven aquí está por aquí con cuidado uno me cae chicos ahí estaba ya para agarrarlo no puede ser posible que mala suerte que vamos vamos a intentarlo de nuevo aquí está ahora sí miren una un teleport y ahora por acá le damos a otro que cargue y está cargando ya que hay no puede ser que no me funcionó y muy bien chicos miren como pueden ver aquí estamos ya vale 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 y ahora nos convertimos en el dark speaker man ok recuerden que esto ha sido gracias a mastermind porque nadie podría encontrarlo obviamente acá nunca nadie lo va a encontrar así que no le queda otra opción más que transmitirlo y por aquí estábamos por acá de frente tenemos que irnos casi hasta el borde de este cuadrado aquí creo que ok perfecto lo ven si es que me ponía más para atrás me teletransportaba y ahora sí podemos recoger tranquilamente la core del titán drill man claro que sí compañeros esta sería la segunda pieza ok tenemos ya la 2 falta la 3 y la 4 ya falta tan poquito para hacer esta forma que más me ha costado y pues el siguiente tenemos que irnos al comienzo amigos por aquí está a la big city claro que sí compañeros ok vale está cargando ahora esto y ahora me convierto en el titán altavoz en este de acá ok vale el dark speaker man aquí está saltamos cual que dark speaker man chico hacer es el titán speaker man nada más ok vámonos por acá miren nada más por acá a la derecha de frente por esta curva vale 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 nos vamos sigue de frente por acá ok por aquí está miren aquí está ese cuadrado grande y nos vamos por acá un poquito a la derecha aquí está y por aquí tenemos que bajarnos aquí bajamos dejamos de volar en estos edificios de color amarillo nos convertimos en cualquiera ok en cualquiera que pueda caminar no hay problema aquí está y ahora justo en este edificio hay como para bajar miren lo ven aquí como para bajar un saltito y bajamos por aquí encontramos ahora este científico no este es un speaker man científico claro que sí y por acá si lo ven ya quiere decir que están bien vámonos de frente y miren por aquí encontramos otra parte del taladro perfecto compañeros esto sí fue mega genial y creo que fue más fácil aquí ya se me une algunos seguidores jose sonic un saludo para todos ellos y vámonos por acá por la cuarta pieza chicos ya sólo falta una para poder llegar a la gloria y desbloquear al titán taladro y este último lo vamos a encontrar por acá amigos en el nuevo mapa claro que si era obvio no que teníamos que encontrarlo en el nuevo mapa el problema era la segunda pieza y ayer me demoró bastante chicos buscando eso y pues me arrendí vale 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 aquí está y luego luego ya master mind puto tuvo que subirlo pues imagínense nadie va a encontrar esa forma estaba bien escondida seguramente es por un error o lo hizo el propósito no estoy seguro chicos pero bueno ya al menos lo tenemos por acá y ahora que estamos por acá tenemos que dirigirnos hacia la torre esta de acá al big ben claro que sí o que así no se dicen aquí está bajamos por acá y ahora nos convertimos en otro personaje me voy a convertir en este que corre un poco más rápido vale 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 y por aquí ahora tenemos que bajarnos hacia esta parte creo por aquí porque todo está cerrado chicos aquí miren nos bajamos al parqueo ok aquí miren por acá por el parqueo nos vamos por este pequeño lugar donde se puede bajar aquí está bajamos por acá y por acá tenemos que meternos por donde están estos puestos controladores para que pasen las personas a ver con cuidado que no quiere pasar tenemos que intentar pasar ok parece que nadie quiere que pasemos acá nos falta tan solo un poquitín y no podemos pasar chicos ya sé tengo una idea tengo una idea para pasar saltando saltando a ver duni saltando pero a ver qué es este me están trolleando a ver por aquí está aunque también creo que hay otra forma de llegar por acá pero si nos convertimos en uno pequeñito a ver igual hace falta convertirnos en el pequeñito y muy bien chicos nos convertimos en el parásito y por aquí intentamos pasar miren por un costadito si no pasa acá a veces no pasa pero tienen que intentarlo nada más un buen tiempito por acá creo que se pasa por este de acá por el primero de acá creo ver por aquí pasa tampoco quiere pasar si saltamos un poquito capaz si quiere pasar a ver aquí está no quiere ahora chicos y bueno si no quiere pasar como me está pasando a mí hace rato pasea la primera pero si no aquí está lo ven tienen que intentar por varios y ya pase normal perfecto ahora sí por aquí abajo tenemos que buscar y aquí chicos en esta silla está la última pieza claro que sí es la parte final del titán taladro por fin vamos a desbloquearlo perfecto chicos que debe lo puedo creer me voy al comienzo para probar esto mega rápido porque ya quiero verlo chicos nos ha dado un montón poder conseguirlo y muy bien chicos estoy aquí al comienzo me voy a convertir por fin en el titán taladro vamos a ver qué tal está esta hermosura igual chicos aquí lo tenemos mega realista miren nada más aún no tiene ataques ni nada parece que vamos a desbloquearlo pero uy será que puede volar a ver no no tiene su jetpack pero no puede volar chicos en la serie verdadera puede volar o no se vas si puede volar un chico dice que sí puede volar pero no sé qué pasó acá chicos bueno bueno ni modo chicos así que díganme qué opinan está mega chulo muy realista seguramente ya le agregan ya la siguiente forma así que pues yo espero que les haya gustado amigos y nos vemos a la próxima crack bye bye chau